Buenas noches, Emilia Riquelme, Francisco Olmos, buenas noches, Casa, buenas noches, Cleber, eres tú, buenas noches, buenas noches a todas las personas que ya van llegando este día de hoy, buenas noches a todos los conectados, Edith Figueroa, hola profe, besito, le manda Luis Alfonso, hola Luis Alfonso, hola, hola, Buenas noches Luis Alfonso, buenas noches Edith, buenas noches a todas las personas que ya se van conectando el día de hoy, vamos a ver cómo está el ciclo de estudio, Por supuesto, aquí está el ciclo de estudio, como ustedes saben, todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor, hoy nos corresponde una sesión doble, hoy día estamos en el día miércoles, vamos a hablar sobre convivencia vial, y también vamos a hablar sobre usuarios vulnerables, ¿por qué estos dos temas en particular? Porque son temas que son relativamente cortos y que se pueden ver perfectamente en una hora de clases, muy bien, mañana, perdón, pasado mañana, el viernes, vamos a trabajar lo que es el individuo en el tránsito, este capítulo es más extenso, más largo, y habla principalmente del alcohol y conducción, que en su examen vale doble puntaje, así que el viernes vamos a ver ese tema, muy bien, hoy día vamos con sesión doble, sesión número 3 y sesión número 5, les recuerdo a todos y a todas el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica test, realicen muchos test, muchos, muchos test, ojalá más de 100 test para poder presentarse a dar un buen examen teórico, lean el libro, vayan leyéndolo de manera pausada, siempre es bueno leer un capítulo al día, y por supuesto participen de las clases, si ustedes siguen el método de estudio, créanme que por supuesto les va a ir muy bien en el examen teórico, así que sigan nuestros consejos, ¿ok? Vamos entonces, sesión número 3, convivencia vial, vamos a comenzar. Se sonrió Luis Alfonso, ¡ah, qué bueno! Jorge, buenas noches, pasé la prueba, gracias por su clase, bien Jorge, felicitaciones, por supuesto de parte de todo el equipo de práctica test, te mando muchas, muchas felicitaciones Jorge. Kevin, hola, buenas noches, vamos a proyectar entonces, les recuerdo que nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma practicates.cl, nos vamos a la sección de temarios, aquí nos vamos a donde dice temario B, y aquí están los principales capítulos del libro del conductor, y nos vamos a aquel que dice convivencia vial. Fíjese que el tema de convivencia vial es bastante simple, ya, es un tema bastante simple, muy lógico para muchas, en muchas cosas, pero también es súper importante recordar todo lo que tiene que ver con la convivencia, ¿muy bien? Buenas noches Jennifer, Cecilia, buenas noches. Cuando hablamos de convivencia vial, veamos, ¿qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a hablar sobre la educación y seguridad vial, y cuáles son los principales elementos, junto con los riesgos más comunes en la conducción. Identificaremos los principales factores de riesgo para el conductor de un vehículo, y definiremos en qué consiste la convivencia vial, junto con las claves para mejorar. Te recuerdo, acá dice, pase su prueba teórica en el primer intento, claramente. Acá dice, educación vial y seguridad vial. Tenemos dos términos que aparecen juntos, pero que no significan lo mismo. Buenas noches Paulina, buenas noches José Lías, Jorge, pasé toda la prueba, solo me falta el práctico. Bien, Jorge, excelente, mucho éxito, por supuesto, para que ya pueda tener la licencia en sus manos. La educación vial y seguridad vial son dos términos que aparecen juntos, pero que no significan lo mismo. La educación vial consiste en desarrollar habilidades y actitudes centradas en los siguientes valores, imprescindibles, respeto a su vida y la de los demás, solidaridad, comprensión, perdón y tolerancia. Fíjese que estos valores no solamente nos sirven para poder convivir con otras personas en el tránsito, sino que también nos sirven para poder relacionarnos comúnmente en nuestra vida diaria, con la familia, los compañeros de trabajo, etc. Por lo tanto, son valores fundamentales para convivir con otras personas. Por ello, la educación vial es mucho más compleja que aprender un catálogo de señales y datos legales y estadísticos respecto a la conducción. Requiere de nuestra atención y compromiso. Es un aprendizaje global que se debe aplicar, pues de ello puede depender nuestra vida y la del reino. Muy bien. Entonces, tiene que ver con aquellos valores. Recuerden siempre que ustedes no conducen solos. Se van a encontrar con muchos tipos de conductores en el camino. Hay conductores que son más agresivos. Hay conductores pasivos. Hay conductores amables. Hay conductores violentos. Hay conductores enojados. Hay conductores tristes. Hay conductores de todas las formas que se van a encontrar en el camino. Por lo tanto, es importante saber actuar frente a cualquier situación. Actuar de la manera más segura posible. Siempre privilegiando, por supuesto, la seguridad de todos. Por otra parte, la seguridad vial tiene por objetivo eliminar la totalidad de los cilindros de tránsito, comenzando por minimizar su cantidad de consecuencias. Para ello, es necesario desarrollar una percepción real del riesgo. Normalmente, los conductores tienen una percepción del riesgo bajo la realidad, una visión subjetiva que les hace creer que el riesgo es casi nulo. En este caso, la seguridad vial, el objetivo es eliminar la totalidad de los cilindros, comenzando por minimizarlos. Pero, lamentablemente, en los tiempos que vivimos hoy día, eso es tan débil. La verdad es que los siniestros de tránsito, en este caso, en vez de ir bajando, han ido en aumento. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Vamos a ver. Buenas noches por acá, Jackson. Buenas noches a todos, especialmente a la bella profe. Ay, gracias. Gracias, Jackson. Norma, buenas noches. Andrea, hola profe. Pili, buenas noches. Janina, buenas noches. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que podemos encontrar en el camino? Al conducirse, corren riesgos. Por ello, un comportamiento incorrecto pone en riesgo la vida de los demás y también la suya. Los principales factores de riesgo son ser inexperto, ser imprudente y falta de formación como conductor. Les recuerdo que en nuestro país todavía no es obligatorio que uno realice un curso para conducir para dar el examen. Hay muchas personas que dan el examen. Hay personas que se leen el libro y tienen una memoria fabulosa y pueden dar el examen sin haber hecho un curso. Hay otras personas que obtienen licencia de una manera que no es legal. Y hay otras personas que conducen sin licencia. Por lo tanto, todo esto que acabo de mencionar es un factor de riesgo. Hay personas circulando que muchos de ellos no tienen la licencia. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos, precavidos y siempre conducir a la defensiva. El número de siniestros de tránsito ha aumentado junto al constante crecimiento del parque automotriz nacional y mundial. Todos debemos colaborar para disminuir la siniestrabilidad. Por ello, debemos eliminar algunas creencias erróneas, como por ejemplo decir, solo a los demás les ocurren siniestros a mí no. El 90% de los siniestros son por fallas humanas, lo que quiere decir que son por culpa de las personas, por los errores que cometemos las personas. El 90% de los siniestros de tránsito con víctimas son producidos por fallas humanas, principalmente por la errónea percepción de riesgo de los conductores. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que creen que nunca les va a pasar nada, por lo tanto conducen exceso de velocidad, se pueden saltar las señales del tránsito, etc. Con una percepción de riesgo objetiva, es posible cambiar creencias erróneas y ser conscientes de que la mayoría de los siniestros de tránsito son evitables. Eliminar algunos factores de riesgo reduce las probabilidades de sufrir un siniestro fatal. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que afectan o que de alguna forma decide el conductor? ¿O que afectan al conductor? ¿Por qué afectan al conductor? Porque, por ejemplo, alcohol y drogas, facultades de conducción disminuidas. ¿Quién decide si consume o no consume alcohol? El conductor. Velocidad inadecuada. Es uno de los factores recurrentes en un cuarto de los siniestros con víctimas. La velocidad. ¿Quién decide si aplica o no aplica la velocidad? El conductor. Distracciones. Son una de las principales causas de siniestros. ¿Quién decide si manipula o no manipula el celular mientras conduce? El conductor. Fatiga, cansancio, sueño, somnoliencia, además de conducir en situación de estrés o consumo de fármacos. ¿Quién decide conducir en malas condiciones físicas? El conductor. Recuerden siempre que nosotros no somos máquinas, no somos superhéroes. ¿Ya? Es válido muchas veces no sentirnos en condiciones físicas o también emocionales para poder conducir. ¿Muy bien? Entonces, todos estos factores de riesgo que acabamos de ver ahora son factores de riesgo que el conductor decide si lo aplica o no lo aplica. Si consume o no consume. ¿Ok? En este caso tiene que ver principalmente con el conductor. Vamos a ver. Buenas noches, CB. Convivencia vial. Por diversas razones, como demostrar su habilidad al volante, muchos conductores ponen en riesgo sus vidas y las de los demás con imprudentes conductas, como por ejemplo, circular a exceso de velocidad, adelantar en zonas no permitidas, no respetar las señales de tránsito, no respetar una luz roja de semáforo, no respetar un paso de peatones señalizado. En este caso, todas estas imprudencias no solamente son ilegales, sino que atentan contra la convivencia vial y aumentan los riesgos de los siniestros con víctimas, además de quebrantar el principio de confianza básico de todos los usuarios de las vías que consiste en esperar que respeten las normas de convivencia y comportamiento vial. Bueno, fíjese que el principio de confianza se basa principalmente en confiar en los otros conductores sin conocerlos, ¿ya? ¿Por qué? Fíjese que si nosotros no confiáramos, no podríamos salir a la calle, ¿ok? Por ejemplo, si yo, como peatón, voy a cruzar la calle y voy a esperar que se ponga la luz roja del semáforo para que los conductores se detengan y yo pueda cruzar la calle, yo confío en que todos se van a detener. Eso es un principio de confianza, ¿ok? Yo confío en que todos se van a detener y yo voy a poder cruzar la calle correctamente. Muy bien, no cumplir las normas constituye un desprecio hacia los demás, ¿ok? Eso nos dice, en este caso, el libro del conductor. Acá tenemos una imagen que habla claramente sobre lo que es convivencia vial. Se sustenta en tres pilares fundamentales. Precaución, respeto y solidaridad. ¿Por qué precaución? Porque debemos ser precavidos, ya tenemos que actuar con precaución, ya sea como conductores o como nos toque actuar en el tránsito, ya sea como peatones, ciclistas, etc. Tenemos que andar siempre con precaución. Respeto. Respetar las señales del tránsito. Respetar todas las normas, la velocidad y todo lo que constituye, por supuesto, la normativa legal. Ser respetuosos. La verdad es que respetar las señales también, en ese sentido estamos respetando a los otros también. Solidaridad. Conducir y realizar acciones que de alguna forma puedan ayudar a los demás. No verlos como enemigos o creer que estamos en una competencia. Yo siempre hablo del ejemplo cuando uno, a mí siempre me pasa que cuando uno va saliendo del supermercado y te tienes que integrar a la carretera, esa salida siempre es, siempre uno tiene que esperar, uno tiene que esperar y esperar a que, por supuesto, se abra un espacio seguro para poder incorporarse a la carretera, pero a veces vienen muchos vehículos y no te dejan pasar, ya, pero siempre hay un conductor amable que te dice así con la manito para que tú te puedas integrar a la conducción. Eso es un acto solidario, ser, ayudar a los otros conductores, ¿bien? Vamos a ver algunas definiciones sobre el entorno vial. Buenas noches, Watson. Primero, nos dice que son las personas las que componen el tránsito. Con la palabra tránsito pensamos en carreteras, calles y autos. Sin embargo, son personas que conducen y transitan por las vías. Por ello, esas personas son el tránsito, es decir, todos nosotros, pues nos movemos juntos por las vías procurando una forma ordenada y evitando siniestros basados en principios como la confianza. Muy bien, entonces recuerden que los vehículos no se conducen solos, sino que hay personas que conducen estos vehículos. El principio de confianza, ya se los mencionaba anteriormente, si no pensáramos que los demás cumplirán las reglas en las vías, no podríamos salir a la calle. Eso es el principio de confianza, es decir, todos confiamos en que el resto va a respetar las normas en las vías, ya sea el conductor, peatón u otro usuario de la misma. Muy bien, todos confiamos en que los otros van a respetar las normas, así como nosotros también tenemos que respetar las normas. Compromiso, convivencia y educación vial. Es un compromiso con los demás, que consiste en estar siempre conscientes que somos un integrante más en la circulación, al lado de peatones, ciclistas, que son los más vulnerables. En este caso, compromiso, convivencia y educación vial. Esto quiere decir que tenemos que estar conscientes que no conducimos solos. Hay mucha gente a nuestro alrededor y nuestras decisiones sí afectan a otros. El entorno vial es un espacio de convivencia social y desarrollo humano que se centra en las vías, donde circulan vehículos y todos los usuarios de las vías como peatones y ciclistas. Como dice acá, el entorno vial es todo el espacio en el cual nosotros convivimos diariamente. Nosotros salimos a trabajar, a estudiar, a comprar, a pasear, a hacer deporte, etc. Todo lo que nosotros hacemos es un espacio, es un momento de desarrollo humano. Y ese momento, en ese espacio, se llama entorno vial. La precaución es un principio fundamental al conducir. Todos pueden cometer errores, pero por ello se debe conducir a la defensiva y preventiva. Les recuerdo, todos podemos cometer errores. Lo importante de esos errores es que no vaya a causar algún tipo de daño a otra persona. Porque lo digo, muchas veces cuando nos toca conducir, por ejemplo, lugares que no conocemos, a veces, no sé, por X motivo, bueno, generalmente hay pasos peatonales que a veces no están bien pintados. O se despintan con el tiempo y el municipio no los vuelve a pintar. Y sucede que las personas están acostumbradas a usar ese paso peatonal. Pero uno que no conoce el sector, uno llega y pasa porque no ves el paso peatonal. A veces puede suceder que uno llega y pasa y no tomas las precauciones de que puede pasar un peatonal. Eso es un error, claramente, sin querer. Todos podemos cometer errores, pero lo importante es siempre estar consciente de que de alguna forma tenemos que conducir con precaución. Y como peatones también tenemos que andar con mucha precaución. Respeto. En todo momento una actitud segura, responsable y tranquila es imprescindible al conducir, aun cuando los demás tomen decisiones erróneas. Siempre mantener el respeto es una palabra muy grande. Es una palabra que incluye muchos valores también. Ser responsable y conducir de una manera correcta. De eso se trata. Solidaridad es la mejor virtud al conducir. Ayudar a los demás sin verlos como enemigos, claramente. Y por último, ¿cuáles son las claves para una buena convivencia avial? No conducir enojado, angustiado o en malas condiciones físicas. Usar el cinturón de seguridad y pedir lo mismo a los ocupantes del vehículo. Además, utilice correctamente los sistemas de seguridad para niños. Sistema de retención infantil. Conduzca siempre a la velocidad adecuada. No se apure. Sea precavido con las condiciones climáticas y del camino. Mantenga una distancia prudente con los demás vehículos y usuarios. Respete siempre las normas del tránsito. Mantenga su vehículo en perfecto estado. Enfoques en la conducción. Sea amable con los demás usuarios de las vías. Y recuerde siempre ver y ser visto. Todos estos consejos son claves para seguir para poder mantener una buena convivencia avial. Y aquí tenemos, por supuesto, la normativa legal. Jackson me dice, ¿me puedes dar más explicaciones de las palabras erróneas? Palabras erróneas. Ah, decisiones erróneas. Cuando hablamos de respeto para todos, vuelvo a leer la definición. En todo momento, una actitud segura, responsable y tranquila es imprescindible al conducir, aun cuando los demás tomen decisiones erróneas o también decisiones equivocadas. Hay muchos conductores que efectivamente a veces se equivocan sin querer. ¿Y qué pasa con los otros conductores? Que te tocan la bocina, te pueden insultar, te pueden decir un montón de cosas. En ese caso, está en nuestras manos saber qué decisión voy a tomar y cómo voy a actuar. Y ahí es cuando actúa mucho el sentido común de cada persona. Ya la tranquilidad, mantener la calma, ser responsable y siempre privilegiar la seguridad. Cuando hablamos de decisiones erróneas, estamos hablando de decisiones equivocadas. ¿Muy bien? Perfecto. Aquí tenemos, por supuesto, la normativa legal que sustenta todo este capítulo. Y tenemos un video de apoyo mío, de mí misma, que habla nuevamente sobre este capítulo. Y, por supuesto, tenemos acá autoescuela online, certificado, clases en vivo. Aquí está, por supuesto, el profesor Matías, que, por supuesto, todos los días es live por redes sociales a Garce y de la tarde. ¿Muy bien? Muy bien. Si se fijaron, el capítulo era bastante cortito. Nos vamos al siguiente capítulo que nos toca el día de hoy. Hoy día nos vamos a saltar al capítulo de usuarios vulnerables. Vamos a dejar el individual en el tránsito. Lo vamos a dejar para el bienes porque es un capítulo más largo. Hoy día nos vamos con usuarios vulnerables. Vamos con el siguiente tema. Disculpe, buenas noches, Cristina. Buenas noches. Usuarios vulnerables. Vamos a ver. Les recuerdo que en este tema hay un contenido súper importante que es el sistema de retención infantil. Les recuerdo que ese tema es una de las preguntas que en su examen vale doble puntaje. Usuarios vulnerables. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a conocer los principales usuarios con los que nos podemos encontrar en las vías públicas y profundizaremos en aquellos que son más vulnerables a sufrir un siniestro de tránsito, como pueden ser las personas mayores, niños, ciclistas o los conductores de motocicletas. Por supuesto, tenemos la teórica online y nos vamos acá con los primeros usuarios vulnerables que son los peatones. Vamos a ver. ¿Cuáles son las preguntas de doble puntaje en su examen? Les recuerdo que son las preguntas de sistema de retención infantil, de velocidad y alcohol y conducción. Las estadísticas nos dicen que en Chile los atropellos corresponden al 15% de los siniestros de tránsito aproximadamente. Representan el 40% del total de fallecidos aproximadamente. ¿Qué es la zona de incertidumbre? Significa que los movimientos de los peatones son los más difíciles de predecir. En este caso, por ejemplo, cuando uno va conduciendo normalmente por una zona urbana, vas conduciendo y de repente aparece un peatón de la nada cruzando la calle donde no tiene que cruzar. Y tú tienes que frenar de golpe porque si no atropellas a la persona. Hay personas que creen que los conductores se tienen que detener sí o sí donde ellos quieran cruzar. Y esto no es así. Los peatones, recuerden que nosotros también somos peatones. Los peatones tienen lugares específicos para cruzar la calle y tenemos que tratar de respetarlos. Las infracciones más comunes de los peatones son descender sorpresivamente a la calzada, cruzar de manera indebida sin respetar los semáforos, usar los pasos peatonales o pasarelas. Como conductor, usted siempre tiene que estar alerta y anticiparse aquí, actuando con precaución ante posibles infracciones de los peatones. Disminuir la velocidad al acercarse a pasos de cebra. Reducir la velocidad cerca de buses y transporte público, siendo considerado con los peatones en zonas como áreas comerciales, zonas rurales, paradas de buses y centros educacionales, entre otros. Teniendo atención especial ante personas ebrias y tomando en cuenta que cada peatón puede tener lesiones en la visión o en el oído o dificultades para desplazarse. María Soledad, buenas noches, qué gusto leerte. Vamos a leer antes de continuar. Buenas noches, profe Vale, y a todos me conecté para agradecerle por todo lo aprendido. Hoy por fin tengo mi licencia gracias a ustedes, sobre todo al profe Moisés. Tuvo mucha paciencia conmigo al conducir las clases online, los live y en general la atención. Les cuento a los de la clase que soy de Puente Alto y la escuela está en Padre Hortado. Me demoraba tres horas, pero valía la pena. La enseñanza que me dejaron fue espectacular y bonita. Me dieron la opción de dar la prueba aquí mismo. Estuve en otra escuela antes de venir a esta escuela práctica test y no me enseñaron bien. Me dejaron hasta con inseguridad y frustración. Y gracias a la autoescuela práctica test, ahora sí me siento segura y confianza conmigo misma. La gente conectada, sí pueden los que son de región metropolitana, vayan a su escuela. Yo la recomiendo, se los juro que vale la pena. Inclusive gente cercana a la mía también ya quiere ir a la escuela. Igual, gracias profe Valeria por todo, me despido. Qué lindas palabras, me llegaste a emocionar. María Soledad, el viernes te voy a mandar tus fotos. Así que muchas gracias por tus palabras, fue un gusto conocerte. Gracias también por tu buena energía, por tu disposición. Por supuesto, puedes contar con nosotros cuando tú quieras. Así que muchas, muchas gracias por tus lindas palabras. Así que créanme que se las vamos a hacer extensivas, por supuesto, a todo el equipo. Quiero contarles también, aprovechando lo que está diciendo María Soledad, que desde agosto en la Escuela Práctica Test comenzamos con una nueva modalidad de trabajo en la cual vamos a hacer clases a domicilio. En este caso, si usted es de la región metropolitana, puede contactarse con nosotros y por supuesto nosotros mismos vamos a ir a varias comunas de Santiago donde tú vas a poder aprender con nuestros instructores y con nuestro método. Así que desde el mes de agosto los invito a contactarse con nosotros para que puedan optar a esta nueva metodología de trabajo. Muy bien, quedan cordialmente invitados. Watson, profe, si leo los temas es obligatorio leer el libro. Los temas es lo mismo que el libro. Watson, lo que tenemos en la página son resúmenes del tema. Se recomienda leer más el libro, pero los resúmenes están completos de igual manera. Pero igual es bueno, de vez en cuando, por lo menos los capítulos más extensos, repasar el libro. Silvana, profe Vale, ¿cuál estudiará la supuesta en regiones? Porque yo fui a la escuela Cancoricó. Solo miedo e inseguridad tengo. Pucha, Silvana, qué lamentable. Muchas gracias, profe Vale. Y obvio, las espero. Cualquier cosa les hablo si tengo alguna duda. Claramente que sí, María Soledad, cuando tú quieras. Ya, sigamos. Los peatones de edad avanzada. Debido a sus características particulares, pueden actuar de forma imprevista y correr riesgo de siniestros principalmente debido a qué? A ruidos altos y diversos en el ambiente. Su dificultad para calcular velocidad de los vehículos. Menor movilidad. Reacciones más lentas. Dificultad para distinguir los colores del semáforo y necesitan cuatro segundos más que un joven para cruzar una calle de 16 metros de ancho. Estas características de estos peatones, cuando veamos un peatón, en este caso, que está circulando como conductores, claramente que tenemos que bajar la velocidad y poner atención. También existen otros peatones o ciclistas también que se aíslan acústicamente. Por ejemplo, utilicen auriculares con música en bicicleta o como peatón. En ambos casos, todos los conductores deben estar atentos a estas imprudencias, inicialmente bajando la velocidad y tomando especial atención a dichos usuarios. Recuerden que no es casualidad que tengamos cinco sentidos. Y si nosotros tenemos los cinco sentidos y ocupamos estos cinco sentidos comúnmente, aislarnos al momento de transitar por cualquier entorno vial, claramente es sumamente peligroso. Así que hay que tratar, en este caso, de poner atención. Recuerden, aquí hay un video. Recuerden que todos los videos están disponibles en nuestra página. Son videos bastante útiles para que ustedes los puedan reforzar en algún momento de estudio personal. Muy bien. Fernando Fuentes, buenas noches, profe. Me sumo al deseo de un compañero hacer clases en otras regiones. Uy, ojalá. Estamos en varios proyectos. Así que espero que podamos ya poder extendernos, por supuesto, a otras regiones. ¿Ok? Profe, para Calama también habrá domicilio en Nuevo Rosa. Por el momento solamente vamos a trabajar en lo que respecta a la región metropolitana. Y desde ahí esperemos que todo esto vaya súper bien para que nos podamos extender próximamente a otras regiones. Muy bien. Así que gracias por sus comentarios. Agorbea. Sí. Bueno, los niños. Naturalmente los niños juegan y cuando lo hacen cerca de las vías o calles, sobre todo cuando cruzan intempestivamente, pueden sufrir siniestros. Siempre se tiene que tomar en cuenta que usted como conductor tiene que estar preparado y es quien tiene el conocimiento para evitar siniestros, no los niños. Cuando hay un conductor en la calle es una señal de alerta. Usted debe ser previsor. Los niños no pueden ser la causa de siniestros. En este caso, cuando usted vea, si usted va circulando por un sector donde hay muchas casas, ya sea villas, condominios, poblaciones, etcétera, tenemos que bajar la velocidad. Sí o sí van a ver niños circulando por la calle. ¿Qué tenemos que hacer ante la presencia de niños en la vía? Me alegro mucho escuchar el mensaje del alumno. Gracias, Jackson. Arrengo. Vengan a mi región. Pucha, yo espero la antofagasta, por favor. Pucha, sí. Bueno, esperemos que el tiempo de alguna forma nos permita poder extendernos. Así que gracias por sus buenos deseos y gracias, por supuesto, por valorar nuestro trabajo. Muchas gracias. ¿Qué hacer ante la presencia de niños en la vía? Siempre disminuir la velocidad y detenerse si es necesario. En áreas residenciales, especialmente con niños jugando. Cuando hay niños descendiendo de los vehículos, en zonas de establecimientos educacionales, cerca de vehículos de transporte escolar, cerca de lugares donde venden golosinas o cosas de interés para niños. En este caso, siempre en estos sectores bajar la velocidad o detenerse. ¿Qué determina la seguridad y autocuidado de los niños en las vías y sus cercanías? Atención. Existen cuatro variables que determinan la seguridad de los niños. ¿Cuáles son cada una de ellas? La primera, la estatura. ¿Por qué la estatura? Porque son más bajos que un adulto. Por lo tanto, es fácil que se puedan escabullir por aquí, por allá y uno no los vea. Segundo, la vista. Se dice que la vista no está completamente desarrollada hasta los 15 años. Por ello, su campo visual muchas veces puede ser limitado. Tampoco significa que los niños lo vean. Los niños sí ven, ¿ya? Hasta los 15 años claramente que ven. También hay que sumarle el factor de que ellos son sumamente curiosos. Están descubriendo muchas cosas. Por lo tanto, al descubrir, están bastante distraídos. ¿Ok? Así que también tenemos que sumarle eso. La tercera variable son las acciones. Las acciones se dice que son impulsivas, muchas veces instintivas. Siguen decisiones espontáneas. Se arranca una pelota, van a salir detrás de la pelota. No les importa lo que pase. ¿Ok? Por lo tanto, mucha atención. Y la cuarta variable tiene que ver con las capacidades. ¿Qué quiere decir? Que muchos de ellos, de acuerdo a su edad, no son capaces de dimensionar la peligrosidad en el tránsito. Se dice que entre los 9 a 12 años, los niños ya comienzan a ser relativamente seguros en el tránsito. También les recuerdo, ustedes como adultos, que el autocuidado también es una actitud que se debe educar. Y que tenemos que educar en los niños la seguridad. Por lo tanto, educarlos claramente según, por supuesto, de acuerdo a su etapa de crecimiento. Parar mejor, claramente. Vean, pero no visualiza como un adulto. Exactamente, Jackson. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Nos dicen que fallecieron 760 niños y adolescentes menores de 12 años los últimos 10 años. El 49% murió en calidad de pasajero. 49.500 resultaron lesionados. Los niños en el automóvil. El traslado de los niños en automóvil en los vehículos resulta desafiante y complejo. Por ello, tome en cuenta que, atención con esto, que de aquí para adelante, todo vale doble puntaje. Atención con esto. Se ve, buena noche, me tendré que desconectar, voy a despegar, gracias. Recuerda que la clase queda grabada. La puedes ver en otro momento. ¿Qué son los sistemas? Ah, estábamos hablando del traslado de los niños que resulta desafiante y complejo. Primero, es su responsabilidad el uso correcto de los sistemas de retención infantil. Su responsabilidad como quien, como conductor, ¿ya? Aquí no se habla del parentesco. No es su responsabilidad como papá, como abuelo, como tío. No, usted como conductor es el responsable del uso correcto del sistema de retención infantil. Los siniestros de tránsito son una de las mayores causas de muerte prematura en los niños en países de América Latina y el Caribe. ¿Qué son los sistemas de retención infantil? Son dispositivos diseñados para el traslado de niños al interior del vehículo de forma segura en todo tipo de viaje. Estos sistemas deben utilizarse desde el primer viaje de los niños al nacer. O sea, desde el momento que el niño sale de la clínica o hospital, ya tiene que ir en un huevito, que son estas cunitas para que se puedan situar los bebés, hasta que ellos puedan usar cinturón de seguridad. El uso incorrecto del cinturón de seguridad causa lesiones importantes en los órganos ubicados en la zona abdominal, como hígado, intestinos, vejiga y riñones. ¿Por qué es tan importante utilizar correctamente los sistemas de retención infantil? Primero, porque disminuyen los riesgos de daños y lesiones, y esto ha llevado a la obligatoriedad de su uso. Atención, en el 2006 se volvió obligatorio el uso del sistema de retención infantil. En el 2006, atención con los años, pregunta de examen. Pero de 10 años después, en el 2016, aumentaron sus exigencias. ¿A qué exigencias aumentaron? A las siguientes. Primero, prohibición del traslado de menores de 12 años de edad en los asientos delanteros de los vehículos, debiendo ser transportados en el asiento trasero, excepto en vehículos de cabina cinta. Siempre utilizar algún sistema de retención infantil adecuado al peso, talla y edad. Solo cuando les quede bien ajustado, utilizar el cinturón de seguridad. Muy bien, entonces, el uso de cómo se ocupa correctamente el cinturón de seguridad. El cinturón debe pasar por la mitad del hombro y el pecho. La banda inferior debe estar bien ajustada sobre la parte superior de los muslos y no debe quedar sobre el abdomen. El niño debe sentarse apoyando completamente la espalda en el respaldo del asiento y los pies deben apoyarse completamente en el piso del vehículo. El niño o niña tiene que usar una butaca o alzador cuando el cinturón pasa por el cuello o el cinturón pasa por la cara. Atención con estos datos, el niño o niña debe ir correctamente con su cinturón de seguridad. Cuando hablamos de butaca o alzador, estamos hablando de unos cojines, podríamos decir cojines, pero son como la parte de un asiento que se ajusta al asiento del vehículo para que el niño pueda quedar un poco más alto y el cinturón quede correctamente bien puesto. Muy bien. ¿Qué nos dice la ley? Sale de las panzas. Sí. ¿Qué nos dice la ley? La ley nos dice que hasta nueve años el niño tiene que ir en un sistema de retención infantil. Y hasta los doce años el niño tiene que ir atrás con cinturón. ¿Ok? Eso nos dice la ley. Pero ¿qué pasaría en el caso que, no sé, imagínense, mi hijo tiene siete años y ya no cabe en la silla? Porque creció. Si los niños ahora crecen rápido. El niño ya creció. Y cuando yo lo siento en el asiento del vehículo, ya le queda bien ajustado y bien correcto el cinturón de seguridad. ¿Lo podría sacar del sistema de retención infantil? Claramente que sí. Debe cumplir con ciertas características físicas. ¿Y cuáles son ellas? La ley también nos dice lo siguiente. Que deben ir menores de ocho años, incluso hasta que cumplan los nueve años de edad, en un sistema de retención infantil. Pero también, fíjese que, o de una estatura menor o igual a 1,35 centímetros, centímetros y 33 kilogramos de peso. O sea, si mi hijo mide un metro treinta y ocho, un metro cuarenta, tiene ocho años, y pesa cuarenta kilos, pero no ha cumplido los nueve, recién cumplió los ocho años, lo puedo sacar? Según la ley, claramente que lo puede sacar del sistema de retención infantil y sentarlo en el asiento correctamente con el cinturón de seguridad. Porque la ley también nos indica cuáles son las características físicas que deben cumplir los niños para ir en un sistema de retención infantil. Atención con esas características físicas que eso sí o sí es pregunta de examen. El incumplimiento se sanciona como una falta gravísima y la multa es de 1,5 a 3 UTM y la suspensión de la licencia de conductor de 5 a 45 días. Muy bien, atención con la norma, con la sanción, con el incumplimiento, también es pregunta de examen. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta al elegir un sistema de retención infantil? Primero, el peso, altura y edad del niño. El sistema de retención infantil debe ser adecuado a la etapa de crecimiento. No puedo poner claramente, tengo que buscar un sistema de retención infantil que sea cómodo para el niño o niña. También tengo que buscar, tengo que fijarme en las características de mi vehículo. Si yo tengo un city car que es pequeño y tengo dos hijos más, no puedo comprar una tremenda silla. Tengo que comprar una silla que se ajuste, por supuesto, a la corporalidad del niño y que también se ajuste al espacio de mi vehículo. Muy bien. Las características de los pasajeros. Si usted tiene tres hijos y dos de ellos son menores de 12 años y uno de ellos va al sistema de retención infantil y el otro, hagamos cuenta que los dos niños que, hay un niño que tiene cinco años, hay otro niño que tiene diez años y hay otro niño que tiene once años o doce años. Entonces, todos van sentados atrás. En este caso, el niño que va en el sistema de retención infantil no puede obstruir la seguridad de los otros dos niños que van con cinturón de seguridad. Por lo tanto, todos deben ir correctamente con el sistema de seguridad que les corresponde. Debe ser de fácil instalación. Poner y sacar la silla. Para eso, tiene que seleccionar un sistema de anclaje que puede ser ISOFIX, LATCH o cinturón de seguridad. Todo depende, por supuesto, del modelo de su vehículo. Eso se lo van a decir cuando usted vaya a comprar la silla. Y, por supuesto, este sistema de retención infantil tiene que estar certificado, que cumple con todo lo que dice la normativa para proteger al niño en caso de un siniestro. ¿Y cómo lo puedo saber? Fíjese que en las sillas que uno compra aparece una etiqueta de color amarillo que dice que la silla está correctamente certificada. ¿Muy bien? Profesora, mi niño está como doce años, pero tiene ocho años. Claramente, Ese es un muy buen ejemplo de lo que yo estoy comentando ahora. Ya, así que en este caso, si tiene ocho años y ya cumple con las características físicas, por supuesto que ya se puede sacar del sistema de retención infantil. Silvana, profe, una duda que me nace. ¿Por qué los furgones escolares no lo fiscalizan que los niños lleven cinturón? Fíjate que el tema de los furgones escolares es una pregunta que se hace mucho en lo que es la licencia profesional. Ya la licencia profesional, ya la licencia profesional, en este caso, ahí, yo no manejo mucho el tema profesional. Ya, efectivamente, los furgones escolares deben cumplir con ciertas normativas. Primero, con la cantidad de pasajeros, no pueden sobrepoblar un furgón escolar. Tiene que ir un ayudante o una persona a cargo de los niños. pero el tema del sistema de retención infantil para ellos no es obligatorio. Igual que para, por ejemplo, para todo lo que son los transportes, voy a decir las marcas, por ejemplo, para Uber, todos estos transportes, taxis, para ellos no son obligatorios los sistemas de retención infantil. Salvo, por ejemplo, si tú tomas, tú quieres pedir un vehículo por aplicación, existen algunas aplicaciones que vienen con sistema de retención infantil por tu seguridad, pero ellos están exentos por temas de normativa. Desconozco el motivo, ya, pero la normativa no se los exige. En el caso de segunda mano, profe, o en el caso de los sistemas de retención infantil de segunda mano, fíjese bien en la certificación, y cuando la certificación dice, dicen muchos detalles de cuánto duran, fíjese que los sistemas de retención infantil también tienen una durabilidad, ya, en algún momento ya no cumplen, ya no van a cumplir con la seguridad que tú necesitas. Para eso, fíjate bien en lo que dice la certificación Watson, ya, perfecto. Vienen algo así, podríamos decir que tienen hasta fecha de caducía. Otra cosa del sistema de retención infantil que es pregunta de examen. También hay una pregunta de examen que dice hasta qué edad el niño tiene que ir mirando hacia atrás del vehículo, hasta qué edad el niño tiene que ir mirando hacia atrás. Según la ley, dice que el niño debería ir sentado en un sistema de retención infantil mirando hacia atrás hasta los cuatro años, ¿ya? Pero, si el niño esa posición ya no le queda cómoda porque ya los pies comienzan a chocar con el asiento y el niño ya está grande, uno lo puede girar antes de los cuatro años, ¿muy bien? Eso dice la ley, pero cuando la ley dice que hasta los cuatro años, pero si al niño ya no le gusta esa posición o ya no le queda buena, hay que darlo vuelta. Mira, Edith dice mi silla la compré en el 2019 y dura hasta el 2015, hasta los cuatro, 2025. Ah, ya, perfecto, Edith, yo dije, se nos devolvió el tiempo. Muy bien, ahí tenemos por supuesto un video explicativo y nos vamos al último tema de hoy que habla sobre los ciclistas y otros usuarios vulnerables. Los ciclistas al igual que los conductores deben conocer y respetar la normativa de tránsito pues cada bicicleta debe considerarse como otro vehículo en las vías. En caso importante, el casco disminuye las probabilidades de sufrir daños graves. En caso de un atropello, un ciclista con casco puede salvar su vida. Las precauciones de los conductores ante los ciclistas, ¿qué precauciones tenemos que tomar? Primero, por normativa, cuando pase cerca de un ciclista, debe tomar una distancia de a lo menos 1,5 metros, pues el ciclista puede tambalear, especialmente con viento fuerte o en condiciones climáticas adversas. Siempre debe estar atento a los movimientos de los ciclistas pues pueden entrar a la vía de forma intempestiva. En general, los ciclistas no usan espejo retrovisor. No adelante a los ciclistas en cruces, sobre todo si usted va a doblar a la derecha, mejor se dales el paso. Los ciclistas no pueden, no deben usar los pasos peatonales. La mayoría de las veces deben bajar de sus bicicletas y pasar caminando. A veces no lo hacen, así que mucha atención. De noche, tenga especial cuidado con los ciclistas pues muchos no utilizan los reflectantes. Y aquí tenemos la distancia que dice 1,5. Muy bien. Y ahí tenemos por supuesto un video explicativo justamente de los ciclistas. Muy bien. Ya. Edith, mi hijo anduvo hasta los dos años. Perfecto, Edith. Otros usuarios vulnerables en este caso vehículos a tracción animal. Ante la presencia de vehículos a tracción animal en la vía, siempre reduzca la velocidad. Ante vehículos a tracción animal, no se acerque demasiado y adelante solo si es posible. Mantenga siempre una buena distancia lateral pues el animal se puede asustar y actuar de forma intempestiva. No haga señales luminosas ni acústicas pues se pueden alterar él o los animales del vehículo o traslado de ellos. Siempre mantenga una mayor atención en zonas rurales donde es más probable encontrar vehículos a tracción animal en las vías. Conductores de edad avanzada. En general, los conductores de edad avanzada son prudentes y experimentados. Sin embargo, se deben tomar en cuenta algunos elementos que pueden afectar la conducción. Por ejemplo, algunos de ellos pierden fuerza al momento de frenar. Peor manejo al volante. Disminución de la capacidad para mantener la tensión. Procesamiento más lento de la información en la vía. Aumento en el tiempo de reacción y es importante no presionarlos a actuar. Recuerden, de alguna forma, si vemos un adulto muy adulto conduciendo, dejarlo que pueda conducir de manera tranquila. Los motociclistas, la gran mayoría de los siniestros de tránsito en este medio de transporte y constante crecimiento de uso tiene un resultado fatal para los conductores debido a las características del vehículo. Las probabilidades de muerte en siniestros de tránsito en otros vehículos como automóviles disminuyen notoriamente. Las colisiones con motociclistas son más comunes en cruces e intersecciones, al igual que con los ciclistas. a altas velocidades es muy difícil percibir a estos vehículos así que mucha atención sobre todo cuando uno está detenido en un semáforo tienden muchos de ellos a pasar entre medio de los vehículos y eso es sumamente peligroso. Siempre tenga especial cuidado con las motocicletas pues son pequeñas y difíciles de visualizar. Y por último tenemos los triciclos motorizados de carga. Estos vehículos se han hecho cada vez más utilizados en nuestro país es muy importante tomar resguardos ante su presencia en las vías. Siempre disminuye la velocidad y adelante con precaución. Normalmente estos vehículos no superan los 45 kilómetros por hora. Preocúpese de mantener una buena distancia lateral antes de adelantar o sobrepasar. El conductor del triciclo motorizado de carga puede no conocer las normas del tránsito. Estos triciclos deben estar regulados por la ley y muchos conductores de estos triciclos no lo saben. ¿Ok? Por lo tanto un triciclo tiene que tener permiso de circulación revisión técnica todo lo que tiene un vehículo. Incluso el que conduce el que conduce el triciclo debe tener un tipo de licencia especial que se llama clase C restringida por lo tanto tiene que en este caso y muchos no lo tienen así que hay que poner mucha atención con ello. Y aquí tenemos por supuesto un video explicativo y llegamos al final de este capítulo aquí está la normativa legal que sustenta por supuesto este contenido un video de apoyo del profesor David y por último tenemos también un video de bueno el test de la unidad acá y el video de apoyo ¿Ok? Vamos a hacer algunas preguntas ahora de los triciclos de tres ruedas ¿Cierto? Sí también se les llama toritos ¿Ya? Vamos a hacer entonces ahora algunas preguntas las preguntas son de los dos capítulos que vimos hoy día así que vamos a ver ¿Cuál es la cualidad que deben tener todos los conductores para que colaboren con la convivencia vial? A tener un nivel adecuado de educación vial B velar por uno mismo sin interesarse por los demás C sólo conocer la normativa vigente Marque su respuesta ¿De quién es la responsabilidad sobre el sistema de retención infantil al momento de trasladar a los niños en vehículos particulares? A conductor B padres C tutores legales recuerden que esto no tiene que ver con el parentesco tiene que ver netamente con que esta es una responsabilidad del conductor sea quien sea el conductor según el libro del nuevo conductor ¿Cuáles son los valores que nos transmite la educación vial? A respeto sólo hacia uno mismo y destreza en el manejo del vehículo y cumplimiento de las normas del tránsito B valentía arrojo y temeridad C respeto solidaridad comprensión y tolerancia claramente ¿verdad? todo lo que tiene que ver con los valores de la educación vial son respeto solidaridad comprensión y tolerancia muy bien ¿qué se debe considerar al comprar un sistema de retención infantil? A que sea el sistema de retención infantil adecuado según la edad talla peso y contextura física del niño o niña B que sea compatible con el grupo familiar todos los ocupantes del vehículo deben viajar cómodos y seguros C todas las mencionadas D que el sistema de retención infantil sea compatible con el vehículo según el tamaño y el sistema de anclaje disponible en el auto ISOFIX latch o cinturón de seguridad claramente todas las mencionadas todas son correctas y eso es correcto letra C por último ¿qué precauciones debe tener ante la presencia de ciclistas? A no se confíe si un ciclista no señaliza que va a virar cuando vaya tras uno de ellos esté especialmente atento ante los cruces B todas las mencionadas C deje un espacio lateral suficiente a lo menos de 1,5 metros ya que este podría desviarse o tambalear D ante la proximidad de un ciclista en la acera esté preparado para detenerse podría ingresar sorpresivamente a la calzada veamos ¿qué me dicen ustedes? hay algunos que me dicen C otros que me dicen B todas las mencionadas vamos a ver y eso es correcto claramente la letra A no confiarse de un ciclista cuando vaya cuando usted vaya detrás de ellos esté atento dejar el espacio de 1,5 si y ante la proximidad de un ciclista en la acera esté preparado para detenerse podría ingresar sorpresivamente a la calzada así que eso también es correcto muy bien perfecto hemos llegado ya al final de este capítulo quiero contarles que mañana y recordarles que mañana jueves es feriado por lo tanto mañana no hay clases en vivo ok tampoco hay clase grabada mañana no hay clases ya por eso hoy día hicimos dos capítulos el día viernes si tenemos clases y vamos a hablar del individuo en el tránsito donde se habla principalmente de alcohol y conducción muy bien que tengan un feliz día mañana ojalá puedan descansar y nos volvemos a encontrar el día viernes estudiando nuevamente todos juntos el libro del conductor muy bien que tengan una feliz noche cuídense mucho y que así sumemos vendrá la prueba claramente que sí mañana descanso exactamente ojalá que podamos descansar que estén súper bien nos volvemos a encontrar el viernes a las 21 horas chao chao que estén bien buenas noches a todos gracias 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 por ver el video.